Hey, bienvenidos a Criticando la Movie con Robert Adams, o sea, yo Hoy les voy a hablar acerca de Octavia O por lo menos así era que yo entendía que decía la niña No Octia, como dice el nombre Bueno, es una película de Netflix, o estrenada en Netflix Ha habido muchos debates acerca de eso en el Festival de Cannes Pero la cuestión es que ustedes votaron por esta película para que yo la viera Y diera mi crítica y aquí está La película trata acerca de una niña que tiene un super cerdo Y como es parte de un concurso el super cerdo Se lo quitan de sus manos y ella decide recuperar su cerdo Que ha estado con ella los últimos 10 años Ahí empieza la historia y todo interesante a partir de ahí Entonces, vamos de una vez con los 3 puntos positivos acerca de la película Para mí lo más interesante fue el uso de la música Porque el tema de la película es de los otros puntos interesantes Pero la música fue bien universal Y a pesar de que el director Bong Joon-woo, que me lo han recomendado mucho Y que espero ver más películas de él Es no de esta parte del mundo La música pareciera como mexicana por momentos Y hace un uso muy interesante acerca de la música Lo que a mí me gustó bastante Lo otro, como ya dije, el otro punto positivo es el tema Es un tema muy interesante y universal Y creo que llamaría bastante la atención Y lo tercero, o el tercer punto positivo Es la dirección Hay muchas cosas a nivel de detalles Que tendría que especificar bastante Pero que realmente crean una idea bien clara De que este director sabe lo que está haciendo Por ejemplo, un solo ejemplo voy a poner Hay en un momento que la niña, creo que se llama Milla Estaba subiendo las escaleras Y podemos ver que es la única que tiene una ropa roja Y se pone en medio de la luz Y eso realmente muestra una puesta en escena interesante Y muy creativa por parte del director Se nota, se ve y se siente Nada, es una película que está llena de actores muy buenos Como Jake Gyllenhaal y Paul Dano Paul Dano me pareció muy interesante Y la película es realmente bien excéntrica Sobre todo cuando entra, por ejemplo, el personaje de Jake Gyllenhaal Y a pesar de que está presentada en el presente Tiene una onda futurística por eso del super cerdo Y que hay una hambruna mundial Pero para mí lo que más se me hizo difícil Fue conectar con el personaje principal Porque al final todo lo que sucede Considero que sucede por una mala crianza de su abuelo O sea, él iba a explicarle bien Que ese cerdo gigante se iba a ir en 10 años Y que no lo necesitaba Entonces todas las resoluciones Y soluciones que se dan en el guión Me parecieron muy extrañas Y no me gustaron al final del día Sobre todo llegando al final No me hizo disfrutar la película Pero definitivamente A nivel de mensajes Y de la condición humana Es muy muy interesante Y también por otro lado Volviendo a lo del punto negativo Es como que la niña al final Simplemente parece una malcriada A mi punto de vista de verlo Porque si tu mascota Es parte de un experimento Que va a salvar la humanidad Creo que... No sé Debería ser un poco más consciente De que ese cerdo Representa más de ahí Y también todos los mensajes Que tiene el cerdo O sea, escogieron específicamente ese animal Que por ejemplo Es de los pocos que se mencionan En la Biblia En el Nuevo Testamento Y son muy mal vistos por los judíos Entonces hay muchos, muchos temas Al mismo tiempo de que la película es bien global Entonces es bien interesante en ese sentido Y nada Mi hermana en la vida real Perdió un perro Porque se mudó Y lo tomó más maduro Que esta chica Que perdió un animal Súper duper extraño Y yo a Okteya O Okya Le doy un... 6.9 Antes de que vayan a criticar De que mi puntuación fue muy bajita Entiendo que 6.5 en adelante Si es tu tipo de película Definitivamente deberías verla Hay gente que hasta lloró con esta película Y creo que es un buen ejemplo Acerca de... El gusto Como que al final No es mi... Gusto personal Esta película Nada Gracias por ver Comentar Y suscribirse Semana que viene Espero realmente ver Baby Driver Porque por fin llega aquí A República Dominicana Y... Es de uno de los directores Más interesantes que hay en la actualidad El Galbrain Nos vemos Hasta la próxima Y no olviden Miren cine, critiquenlo Y aprendan algo nuevo Música 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 Música